y ahí están las cuerdas marcando el ritmo de vals porque vals en un italiano como Verdi porque ellos están acostumbrados a ese ritmo es el ritmo del pueblo que los tiene bajo su yugo es el imperio austro-húngaro el cual será liberado justamente por Verdi y por Manzoni que van a lograr la unidad cultural italiana y acá el coro de invitados dice vivamos, el placer es todo Verdi muestra en escena la realidad y pone a una cortesana como si fuese una heroína que mesa, ¿no? que bárbaro que presentación el señor es Marcelo Arce para mí todo un misterio le decía antes de comenzar el programa para mí también, sí además esta postura invita a que tengamos un vaso de whisky o algo en la mano podríamos conseguir, Lucía un whisky importado porque yo hace mucho tiempo que veo que lo anuncian hace como 8 años, más o menos y que hace consecuentemente, no sé, un montón de funciones por año muchas de ellas auspiciadas por la asociación Mariano Moreno que lo trae mañana a Paraná aquí en Paraná siempre ellos me han traído pero la semana pasada estuvo en un hotel, por ejemplo también hace una presentación Maranzuí claro, en el Maranzuí con Beatles mañana, por ejemplo, en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe doy Pink Floyd a las 20.30 no me diga que no le gusta Pink Floyd no, 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 sí lo que estaba pensando es en la asociación que me contó antes también de la música clásica con los populares yo buscó, digamos, las conexiones porque no existe y me encantó lo que comentaban aquí en la mesa una música clásica ni una música jazz no, existe una sola música la buena música la que tiene forma y contenido entonces no hay que tenerle miedo alguien dijo por aquí en la mesa y bueno, porque hay que saber algo no, no hay que saber nada más que poner la sensibilidad y decir me gusta o no me gusta la música es como un árbol, ¿no? un tronco que le llevó 15 siglos formarse y le están en todas las ramas donde está el jazz, el blues, el rock, el pop el clásico, la new age, etc. con tres raíces importantes que son la afro, la asiática y la celta hay una sola música si no llega como decían las viejas tías está todo bien y no tenerle miedo y casualidad casualidad, pero es así la vida me da esta suerte la frase, el lema de Verdi era nunca es tarde mírese nunca es tarde así que a los jóvenes, a los chicos nunca es tarde no hay que tenerle miedo a los jóvenes y a mí también una vez no, no le dije a los jóvenes yo no tenía, a ver Verdi era uno de los más es uno de los más populares es el más popular porque es el hombre que hizo el giro de 180 grados en el estrés de la ópera justamente con la traviata sobre un hecho real la cortesana existió muy a los 23 años bueno, ¿por qué? porque pone en escena ya no héroes y cóndes y príncipes sino que pone gente real el pueblo y pone el sentimiento y hace que el pueblo se identifique entonces es un cambio y hace entre estos tantos cambios que la voz no sea acompañada por lo que está haciendo no que se integre y que se integre el canto con el teatro teatro más música es igual a ópera no es teatro con música ahora esto llevó siglos y recién con la Calas en 1950 con María Calas con María Calas recién bueno, yo soy el viudo de Calas ¿no? pero ¿así? sí me fascina pero con ella se cumple recién entonces el sueño que está en las partituras antes en la época de verditos actuaban así y siempre de frente nada de sensualidad o bien sensualidad de tortuga lo importante era el canto aunque cantaran la guía telefónica al público no le importaba ¿y María Calas? entonces Verdi es el que dice no, es importante el texto el contenido pero los cantantes se negaban a actuar hubo que esperar hasta Calas para que Calas haga realidad el sueño de todos los compositores Verdi, Puccini Donizetti, Rossini y tantos otros 50 años después de que se murió Verdi no, Verdi muere es decir justo se cumple con el bicentenario de Paraná justo ahora los 200 años del nacimiento de Verdi muere en 1901 o sea sí claro 50 años después se cumple el sueño pero no hay que no hay que tenerle miedo hay una sola música yo recuerdo una vez dando Mossel y Lennon en el teatro Avenida termina la función yo todo transpirado qué sé yo y viene al Cam al Cam Camarín un muchacho que me llevaba como tres tres cuerpos con hierros cadenas y cueros pelo pan yo dije Arce fuiste dice che man así que esta no es música para viejos digo no yo para que yo tutee como tendría que estar porque yo no tuteo porque soy anticuado y pacato entonces yo del miedo que tenía del cuiki dije mira a vos no te va a gustar que cuando seas un poco mayor te digan por ejemplo a vos te gusta YouTube me encanta bueno YouTube ya son un clásico cuando vos tengas más edad no te va a gustar que los chicos te digan vos escuchas música de viejos no hay música de viejos Sting es Sting como él dice porque desde los 5 años toca baja uno de los Stones dijo me cortaría una mano para con la otra poder componer una melodía como Mozart y es cierto que Freddy Mercury tenía el rock no es la cumbre así es por Mercury me quedo 5 horas porque mi ídolo pero Freddy Mercury tenía mucho de Verdi tanto de Verdi bueno hay un espectáculo mío yo el año pasado di 197 espectáculos no acá todos no los mató se suicidan en masa no pero hay un espectáculo que se llama Verdi y Mercury es muy fuerte el vínculo los puntos de contacto pero claro Mercury es el hombre que más sabe dentro del mundo del rock el de formación más completa lejos que cualquier otro el que se está acercando ahora es Paul McCartney porque sabía orquestación era un músico completo no era un simple un simple cantor y además una de las últimas seguramente la última gran voz las letras recomiendo leer las letras por ejemplo esta canción del duque a ver que las chicas no le presten atención lo que pasa es que el duque es el duque de Mantua es un hombre disoluto y le importa vuelve la cuerda ven que la letra no es buena porque está mintiendo la mujer es lo más perfecto es lo más práctico lo más inteligente y por eso yo siempre a mi esposa le contesto con tres notas haciéndole la veña y muy feliz Simi Sol le digo Simi Sol claro pero el duque el duque de Mantua en la ópera Rigoletto de Verdi que mañana vamos a ver es un hombre disoluto y cuanta mujer pasa por allí bueno ¿qué es disoluto? yo creo que usted claro no es tan joven pero tampoco es tan viejo disoluto es aquel que lleva una vida non santa ustedes son los disolutos así que él no es un elogio la doña inmóvil y no es una doña mujer ve lo que yo hago mire puse antes un cantante de mi época llamado Alfredo Krauss y ahora pongo este cantante peruano que es una de las glorias 70 mil dólares por función gana y se le pagan a Fito Paz por desafinar como le van a pagar los flores entonces yo ¿qué hago? la misma canción la pego con dos mañana por ejemplo vamos a ver una donde canta Pavarotti junto a Michael Bolton Aida de Verdi cantada por Michael Bolton entonces eso demuestra que los grandes músicos tienen amplitud mental y metas amplias metas altas mire es una canción no es un área porque la canción es la forma más simple la flauta de vuelta la flauta las cuerdas con la latina de la voz y todos esperamos esto la mujer muda de pensamiento ¿qué es la coloratura de la voz? usted cuando quiere quedar bien y va al teatro a un teatro estira el brazo enguantado en raso bueno pero usa el igual queda bien y de raso entonces dice que bien hizo la coloratura la soprano coloratura fíjese que haga coloratura coloratura si no sé qué comentando coloratura es el conjunto de recursos virtuosos de la voz gorjeos escalas gorgoritos todas esas cosas que uno hace trinos no me lo pide a mí pero por ahí había un fragmento pero el tiempo no nos daba donde violetas unas coloraturas tremendas unos saltos de la voz bueno todo ese juego virtuoso de la voz se llama coloratura si usted dice que bien hizo la coloratura yo soy maestruli maestros son pocos siempre existen maestruli con los dedos de la mano se cuentan cualquiera se llama maestro ¿y usted cómo se definiría entonces? difusor musical que es como me llamó la nación difusor musical como un divulgador alguien con más criterio dijo es un loco que no sabe bien lo que hace estoy sentado cosa que yo nunca estoy estos son espectáculos con pantalla gigantes son shows no son clases no son conferencias no estoy con la jarra tipo parto no no nada nada que ver hay una hiper digamos actividad con el público y con la pantalla y con un equipo profesional de audio por ejemplo la dama de las camellias aquella obra famosa de Dumas hijo generó este ballet con la música de Frédéric Chopin la dama de las camellias genera luego la ópera es decir la obra de teatro y la ópera la traviata que quiere decir la convertida la extraviada la de vida perdida pero también es la convertida por amor esto lo hago para indicar que mañana no solo hay lírica hay guitarra hay balsas de Johann Strauss hay música para piano hay ballet o sea no es solamente lírica es una fiesta para celebrar los 200 de Paraná y los 200 de Verdi mucho virtuosismo en el piano y se convierte en este dúo de amor redentor él es Alfredo el cantante es un tenor mexicano Rolando Villazón y ella dice no, no, no yo quiero la vida frívola quiero seguir con el goce no quiero el amor pero delicia el corazón a ella ahí está eso que hizo ella eso es coloratura ¿sí o no? sí no pida que yo se lo repito no, no, no vuelve coloratura además mire que mujer sí porque todo el mundo cree que las que los que hacen obras son todos gordos es cierto no pero los gordos suenan mejor como los esta mujer es una de las divas más bellas que hay y si la ve en persona se derrite sí y ahora viene el final que pide a Verdi que muy pocas veces se hace cuando le dura en los dos repiten repiten delicia al corazón y viene el beso que pide Verdi y que por pudor se dejó de hacer esto es besar con la largueza que pide Verdi la sensualidad y es en serio sigue y sigue si lo pide Verdi yo estaría chocho aunque cante mal así que las coloraturas valieron la pena me despido con un tema porque Verdi se identifica con el pueblo después de una desgracia muy grande mueren el mismo año su esposa y sus dos pequeños hijos reñiga de Dios ya había hecho dos óperas hacer ópera era era un oficio no era no era ser músico y él dice bueno me dedico a corredor de comercio pero le va mal y entonces está en un pequeño cuartito azul como el tango en Milán donde lo habían rechazado en el conservatorio porque no tenía aptitudes para la música qué visionario el conservatorio yo digo pues si le pasa a usted que lo llevan a un conservatorio por eso la música empieza donde termina el conservatorio esto que sigue ahora es para los italianos la italianita ahí está cuando en 1842 él presenta esta su tercera ópera en Milán y por un accidente vuela pensamiento pósate en las lomas y las colinas los italianos que están en el teatro ven que estos esclavos hebreos no son hebreos son ellos los esclavos y ahí Verdi empieza a exaltarlos para liberarse del yugo austrohúngaro y lo logra entonces Verdi esto es 1842 algo muy emocionante que se me paran los pelos solamente de contarlo y cierro con esto cuando él muere en 1901 por testamento él dispone que no lo acompañen nada más que los íntimos no tiene ni música ni banda una multitud inmensa sigue a dos cuadas el cortejo muda cuando bajan el féretro cantó espontáneamente el vape en cielo oh bella patria mía tan bella y tan lejana perdida esa patria que no debemos perder nunca por eso para los italianos y para muchos de nosotros este vape en cielo este famoso coro es el símbolo de la libertad y de la patria un himno para los italianos es un himno señoras y señores con nosotros Marcelo Barzo a la pena 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 en el teatro municipal 3 de febrero en nuestro querido teatro que tiene esa cúpula y en la cúpula está verde así que todo coincide nunca es tarde la verdad que fue un gusto conocerlo Maestruli le prometo un gusto no se puede tomar en televisión antes de las 10 de la noche no importa pero no me guste de frío no importa gracias muchas gracias de verdad